Arroz para todos en Los Mellizos. Del 12 al 28 de marzo disfruta de más de 14 variedades de arroces a los mejores precios en restaurante Los Mellizos. Si eres amante del arroz, no te puedes perder esta jornada con precios que parten desde los 16 euros para dos personas. Entre las variedades se encuentra la paella ciega, el arroz a la marinera, el arroz con carabineros, la paella vegetal, la paella de marisco, el arroz melozo con pulpo y mucho más. Y por otra parte, Los Mellizos en Belal Madera ofrecerá raciones de paella de la casa a 5,90 euros y medias raciones de paella a 4,50 euros. Y como novedad, también podrás disfrutar de nuestras ofertas especiales en otros platos de la carta y nuestros vinos de la jornada Marqués de Cáceres. No te lo puedes perder, te esperamos. Teléfono de reserva 951 33 18 22. Visita nuestra página web www.losmellizo.net 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 www.losmellizo.net